RS3 Soluciones Inmobiliarias Presentamos este atractivo terreno de 509 m2, que se encuentra en uno de los lugares más exclusivos de la zona, ya que está ubicado sobre el Boulevard Misión de San Francisco, esquina con calle Carrillo, en el fraccionamiento Villas del Mesón, en Juriquilla. Esta propiedad está estratégicamente ubicada, ya que se encuentra muy cerca de plazas comerciales, escuelas, gimnasios y las principales avenidas de la zona, por lo que puede ser utilizado con fines comerciales o residenciales, ya que cuenta con uso de suelo mixto. No pierdas esta oportunidad y conócelo. Visita nuestras redes sociales RS3 Soluciones Inmobiliarias